Contigo sueño, contigo fumo, contigo lloro, contigo lloré, contigo sueño, contigo fumo, contigo lloro. Contigo yo velo, contigo cada momento, cada segundo Empapados como jóvenes, esperando o estar juntos No cuento, no sé por qué esos minutos Aunque esté lejos de ti, te necesito, te quiero mucho Que llores conmigo cuando tomas, te acordes de mí, es justo Bendigo el día, que pude conocerte, pero más el día donde me entregaste Como el mejor regalo, eres uno de los mejores paquetes Que pienses todo, cada hora que duerme Estoy a tu lado, que más quiere otra vida, pero la mía más Para que me recuerdes, para que me recuerdes Contigo sueño, contigo fumo, contigo lloro Contigo yo velo, contigo sueño Contigo fumo, contigo lloro Contigo yo velo, contigo sueño Contigo fumo, contigo lloro Contigo yo velo, contigo es Oye, es contigo siempre, mátame solo a mí, abrázame fuerte, bésame sin detenerte Estoy pensando, mientras no duermo, mientras no duermo, estoy soñando contigo, si contigo sueño o deseo Te deseo verte contigo, yo contigo quiero un bebé Hermosa mujer, eres una mujer hermosa, porque yo si veo lo que nunca miras por quererme Gracias, apoya por todos los días más calientes, que me gusta más si te veo y comienzo a comerte Soy ese, ese estoy contigo hasta la muerte, ey, soy ese, ese estoy contigo hasta la muerte Contigo sueño, contigo fumo, contigo lloro, contigo yo velo Contigo sueño, contigo fumo, contigo lloro, contigo yo velo Contigo sueño, contigo fumo, contigo lloro, contigo yo velo